Buenas noches, señoras y señores. Esto es Entre Varales de Costa Noroeste Televisión Cabecera y empezamos. ¡Costalero! Sanlúcar sigue navegando rumbo al cielo, oí, otra vez, otros años más estamos aquí contigo, Sanlúcar, para que tus calles se inunden de sabor a manzanilla, a incienso y a azahar. El llamador está dispuesto, y tú, Sanlúcar, también. Vamos a pintar el cielo de azul, de nazarenos blancos, de nazarenos verdes y morados, con la pasión de Cristo que está otra vez en Sanlúcar. ¡Qué grande es mi ciudad! Y siempre navegando, navegando rumbo al cielo, y el costalero andando poco a poco como tiene que andar la gente de abajo de los pasos. ¡Viva mi Semana Santa! ¡Viva mi Sanlúcar! Mis costaleros, mis nazarenos, mis mujeres guapas, bestias de mantilla. Y siempre, siempre, sobre todo, en nuestro quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Que no nos falte esperanza en nuestra vida, y que no existan penas. Que nuestro hombro siempre pueda cargar la cruz igual que carga nuestro Jesús Nazareno. ¡Ah, esta es valiente! ¡Que empieza la cuaresma siempre soñaba! Hoy, miércoles 3 de marzo, un miércoles más, nos encontramos con todos ustedes. Y como os decía, un miércoles más de esta cuaresma, cuaresma atípica. Pero cuaresma en la que los cofrades, las hermandades y cofradías de Sanlúcar están empeñadas en continuar con su trabajo. Un trabajo arduo, difícil, porque, como os decía, es una cuaresma difícil, difícil para todos. Pero creo, y estoy totalmente convencida, que son 40 días y 40 oportunidades para continuar este camino. Este camino que terminará con la muerte, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un camino de oportunidades. Un camino en el que todos los cofrades vamos a demostrar que podemos. Podemos seguir hacia adelante y que nada ni nadie podrá acabar con nuestras tradiciones. Y con todo lo que aquello, con todo lo que más nos gusta y con lo que hemos luchado. Luchado desde hace muchos años. Desde aquí, mi mayor ánimo y mi mayor defensa a nuestras hermandades y cofradías. Y darle todo nuestro apoyo. Y que cuenten con esta casa, con este programa, porque es lo que nos necesiten, allí estaremos. Y para eso, pueden contar siempre con la inestimable ayuda de la Agenda Cofrade, de nuestro compañero Eligio, que cuenten con ellos, que para eso estamos. Bueno, pues llega el momento de presentar a mi querido Jesús Cruz. Jesús Cruz, buenas noches. Buenas noches, Esperanza. ¿Qué tal? Bueno, pues bien. Un poco raro aquí vestido de chaqueta en casa. Pero bien, bastante bien. Arreglado, ¿eh? Muy contento de volver a estar contigo una semana más, otro miércoles. Arreglado, pero informal. Bueno, más o menos. ¿Me puedo levantar? No estoy en pijama, te lo prometo. Bueno, y si estás en pijama, que nadie se entera. Queda entre nosotros. Jesús, ya nos han abierto las fronteras. ¿Ya estarás contento? Bueno, a media, a media, porque solo podemos movernos de manera provincial. Y sabes que los que somos de cofradía inquieta, pues nos gusta abarcar muchísimo. Y es verdad que ahora mismo la exposición, por ejemplo, de Sevilla, queda fuera de nuestro ámbito. Pero pronto llegará y podremos, si Dios quiere, poder visitarla. Y la de Antequera, que en breve también se inaugurará. Así como la de Cádiz, que ya también está abierta. Y a esa sí que podemos ir. Así que en breve nos desplazaremos hasta la capital para poder ver. Bueno, pero menos de una piedra. Sí, sí, por supuesto, contentísimo. Bueno Jesús, pues llega tu momento. Primera sección. El patrimonio de nuestras cofradías. Tengo que decirte que la sección de la semana pasada ha gustado muchísimo. Enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Es una enhorabuena que acepto, pero que comparto con los cofrades, en este caso con la Hermandad de la Esperanza y con su mayordomo, mi querido amigo Miguel, por abrirnos las puertas. Y que hago extensivo tanto al mayordomo que nos acompaña en esta noche, como a todos los que quedan por visitar. Espero que si no sean todos, pues que sean la mayoría, porque gracias a Dios todas las cofradías de nuestra tierra tienen un patrimonio maravilloso que enseñarles, no solo a la ciudad, sino al mundo entero. En esta ventana que se nos abre a través de Costa Noroeste y de este programa de Entreparanza. Yo creo que los mayordomos, el equipo de priostía de las hermandades, son una figura muy importante y que siempre parece que es el hermano mayor a los que llamamos, a los que les damos voz. Pero los mayordomos hacen una labor tan callada que muchas veces parece que pasan desapercibidos, pero sin ellos la verdad es que costaría montar esos altares, sacar esas hermandades a la calle. Son una figura demasiado importante para la labor que hacen y para la poca importancia que en realidad le dan muchos cofrades en la calle, ¿verdad? Efectivamente, Esperanza. Yo digo que son los grandes arquitectos de nuestras hermandades, son esa cara oculta, pero que sin duda, sin ellos, la parte estética de nuestras hermandades no funcionaría. Y que sería una hermandad sin cuidar su estética, ¿no? Una cofradía que al final es producto del barroco y el barroco todo es fachada, ¿no? Ellos son los principales administradores de nuestras fachadas, que luzcan siempre esplendorosas y juegan un papel fundamental dentro de toda junta de gobierno. Yo creo que al final, junto al secretario o el tesorero, son esa parte de la mano derecha, de la mano de confianza de cualquier hermano mayor. Sin ellos yo creo que ninguna persona se atrevería a dar el paso de coger una vara dorada. ¿Y tienen la suerte de guardar grandes secretos dentro de la hermandad? Confidentes de las imágenes, que es lo más fundamental, y confidentes de tantas cosas que se quedan entre el devoto y la Virgen, entre el devoto y Cristo. Pues nada, Jesús, cuéntame o cuéntanos, ¿qué vamos a ver esta noche? Bueno, pues esta noche sé que va a gustaros a muchos de los que estáis siguiendo el programa, pero en especial es el momento de que te sientes tranquila, y te abras un paquete de palomitas y disfrutes, pañuelos para aguantar la baba, porque nos vamos a trasladar hasta la Casa Hermandad de la Hermandad de las Agustias, tu hermandad, tu cofradía de cuna, de cabeceras, que nuestro querido amigo Dani, tu mayordomo, con el que guardo también una estrejísima amistad, pues ha tenido a bien empeñarnos y de llevarnos por cada uno de los recovecos y de los rincones de esta Casa Hermandad tan pequeñita, pero que sin duda es una auténtica caja fuerte por los tesoros que guardan en ella, en este callejón de angustias, que nadie diría que detrás de esa puerta se puede guardar todo ese patrimonio. Y volveréis a ver cómo una vez más ponemos en valor la función de las personas más cercanas de la hermandad, con esos talleres de bordado, con estos equipos de mayordomía y de priostría tan grandes que tienen nuestras hermandades y que son los que mantienen y los que han conseguido todo ese patrimonio que vamos a ver en unos instantes de la mano de Dani, el mayordomo de la cofradía. Pues nada, de manos de Jesús Cruz y de Daniel Silva os dejamos con la hermandad de angustias. Pues al final prácticamente de la calle San Juan y muy pegaditos a la parroquia del Carmen, nos hemos desplazado en esta noche, en este nuevo capítulo de Patrimonio Cofrade, hasta una casa situada en el pasaje Virgen de las Angustias, para, como decía nuestro querido Javier, nuestro recordado Javier, acercarnos y adentrarnos a conocer todo ese enorme patrimonio de la antiquísima hermandad de la Virgen de las Angustias. Para ello nos encontramos con su mayordomo, Daniel Silva Caparro, querido amigo Dani. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, pues en principio agradecerte, sobre todo, que nos abras las puertas de esta, tu casa hermandad y la de todos los hermanos de esta hermandad del Viernes Santo Sanluqueño, para que nos explique, para que nos enseñe, pues este extenso y magnífico patrimonio que esta cofradía ha ido atesorando a lo largo no solo de los años, sino de los siglos, ¿verdad, Daniel? Pues sí, bueno, entre todo, pues estáis bienvenidos, que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Y puedes venir, vamos, estamos con las puertas abiertas. Y bueno, deciros que aquí en esta casa hermandad, pues, no es una casa hermandad muy grande como para guardar la mayoría de los enseres. Aquí tenemos partes de ellos y partes lo tenemos en el Carmen, en las dependencias del Carmen. Pero por lo menos lo más representativo quizás lo podemos encontrar aquí. Yo creo en esta nueva temporada, en esta nueva andadura, que decidimos, pues, pues, vernos las caras con los mayordomos de las cofradías, y no es como en otro año con los hermanos mayores, hablar de Dani de Angustia, que para mí es decir Dani de Angustia, hablar de una persona que lleva 25 años trabajando incansablemente dentro de la Junta de Gobierno y que renueva en esta nueva etapa, al frente nuestra amiga Mami, pues una vez más tu cargo de mayordomo. Pues sí, tomamos posesión en el pasado mes de noviembre y, bueno, en esta legislatura cumplo 25 años, tú mismo lo has dicho. Mucha gente me dice que si no me canso o si no me han echado ya de mi casa. Pero la verdad es que, como se suele decir, se anda con gusto, no pica. Y, bueno, por lo menos yo estoy encantado y si Dios me da fuerza para seguir, pues aquí voy a continuar. Nos metemos de lleno en materia, nos metemos de lleno en materia y, como veis, tenemos a nuestras espaldas el sinpecado de esta hermandad de las Angustias, todo un auténtico deleite y también fruto de una de las partes que estamos destacando mucho en esta sección de Patrimonio Cofrade, como son los talleres de bordado de las cofradías, los talleres de hermanos, de hermanas que colaboran y forman parte activa de la misma y un sinpecado que, sin duda, pues toma un doble valor al encontrarnos en una cofradía que primitivamente se funda y, bueno, viene de estas primitivas hermandades del Rosario. Pues sí, efectivamente, la hermandad de las Angustias se fundó como una hermandad de gloria en el convento de los mínimos de la Victoria y entonces practicaba el Santo Rosario por las calles, por la tarde. Iban rezándolo con un sinpecado que, de hecho, la hermandad ha querido reproducir más o menos cómo era el sinpecado. Bueno, grandes proporciones, bordado en oro, una orla en plata, una pintura de la Virgen, o sea, las bordas de oro... O sea, hemos querido reproducir, por lo menos, lo que en nuestro archivo documental viene reflejado. De hecho, se salía por la calle pidiendo incluso limosna y conservamos todavía una de las tazas petitorias, por lo menos en el inventario de 1759. Ya la tenemos, que en esta litrina aparece aquí en la segunda balda. Y la verdad que es una joya todavía el conservarlo aquí en la hermandad. Dentro de la misma vitrina, pues, también podemos observar, además de los faroles que acompañan al sinpecado cada tarde de Viernes Santo, o en los diferentes actos en los que la hermandad lo porta y lo usa, pues, varas del cortejo, así como los ángeles, los ángeles que flanquean las esquinas del paso de Nuestra Señora de las Angustias. Pues sí. Los Ángeles fueron ejecutados en 2004 por el sevillano Álvaro Flores Rojas y lo que pasa es que falta uno porque está en proceso de restauración. Estamos estofando lo que son las vestiduras de Los Ángeles, que nos lo está haciendo Felisa García Llanera, la mantenedora del paso nuestro, y la verdad, pues, la verdad es que están dando un cambio sensacional. Antes de que sigamos conociendo un poco más las entrañas de esta casa hermandad, imagino que os habrá llamado la atención cómo Dani tiene a sus espaldas un techo de palio, siendo esto una cofradía que no procesiona ninguna dolorosa bajo palio en su estación de penitencia. Explícanos un poco más y cuéntanos cuál es su función dentro del altar de cultos de la Virgen. Pues mira, este techo de palio se compró en diciembre del 2012, pertenecía a la hermandad de la amargura del puerto de Santa María y vendía su techo de palio completo. Pero claro, nosotros, cuando nos fijamos en eso, pues dijimos, mira, pero nosotros las bambalinas no tiene sentido ahora porque nosotros no sacamos palio. Pero nosotros tenemos un dosel de culto y por las dimensiones y demás encajaban perfectamente. Entonces, era nuestra oportunidad. Entablamos conversación con ellos y al final se llegó a un acuerdo y lo compramos. La pintura es del portugués Ángel Pantoja y el diseño es de David Calleja, que lo conoce mucha gente en este mundo. Bueno, antes de terminar, en esta parte de la Casa Hermandad aquí lo que me destaca es dos cuadros que podemos ver colgados de suma relevancia para la cofradía y muy importante para todos los hermanos de las Angustias. ¿Verdad, Dani? Pues sí. Mira, el más reciente quizás es este de aquí abajo, que es cuando la hermandad ostentó el nombre de Carmelitana. Entonces, aquí viene el decreto aprobado en Roma en el que acepta ese cargo. Y en el cuadro superior, pues ahí podemos ver a la Reina Isabel II, que muchos cofrades ya saben que nuestra hermandad es real, porque la Reina Isabel II, en 1751, jura las reglas y se hace hermana mayor. La hermandad le concede el cargo de hermana mayor perpetua. Y nosotros conservamos los legajos originales, que estas son fotografías, en las que la reina de su puñe y letra escribe, yo la reina juro tal, tal, tal. Y una anécdota, bueno, no anécdota, sino también una apreciación importante, es que aquí hay muchas hermandades que son reales, no tienen el título de real, pero muy pocas, muy pocas en España, sus reglas están aprobadas por el Real Consejo de Castilla. Es como si ahora mismo una hermandad tiene sus reglas aprobadas por el Congreso de los Diputados, algo impensable en la actualidad. Totalmente inverosímil a día de hoy. La verdad que nosotros pues ostentamos con eso y lo llevamos muy a gala. Muy a gala. Pues paseando por esta casa de hermandad, nos encontramos con esta vitrina, que ocupa prácticamente, pues una parte muy importante de dicha casa, en la que encontramos diferentes piezas, tanto de bordado, como de orfebrería, así como la Cruz de Guía, que cada Viernes Santo, pues abre el cortejo de esta hermandad, antiquísima hermandad de las Angustias, como decía Javier. Y bueno, explícanos un poco también, alguna curiosidad, sobre todo de este frente de altar, que vemos en primer plano. Bueno, aquí, como te he dicho antes, no tenemos espacio para albergar todo lo que tenemos. Entonces, quizá, de lo más representativo, hemos querido siempre ponerlo. Mira, el frente de altar, pues, es una remodelación, data de 1926. Y las Angustias siempre montaba esos trenes mortuorios, para la honra de sus hermanos difuntos, y también para la novena de ánima, uno de los cultos más importantes que tenía la hermandad en el año. Entonces, esto, para que nos hagamos la idea, era el frente, pero eran tres partes totalmente iguales. Era un cuadrado, y después se subía, en forma de pirámide, hasta un catafalco, que montaba la hermandad, arriba del todo. Y, y gracias a Dios, pues, en la actualidad, conservamos este frente de altar, que cuando se hizo la casa hermandad, pues, aprovechamos para ponerlo aquí, porque vimos que era un sitio sensacional para que se luzcan. Después, por ejemplo, comentarles también que tenemos esta candelería, que, que la hermandad, pues, encargó, a Eduardo Seco, al orfebre cerillano, en sustitución, bueno, no en sustitución, digamos que era, la hermandad encargó unos árboles de guardabrisa, para, para el paso procesional, que ya no iba bajo palio, que es otra anécdota también, que, que muchos cofrades no saben, las angustias, pues, ha procesionado siempre bajo palio, y solamente desde 1915, dejó de procesionar bajo palio. Entonces, cuando dejó de procesionar, encargó unos árboles de guardabrisa, en, en el País Vasco, concretamente en Álava, pero no gustaron nada. De hecho, los conservamos todavía en, en las dependencias del cargo, creo no equivocarme, que fueron los que se colocaron en un altar de culto, hace relativamente poco. por ahí, una recuperación que la hermandad hizo para los cultos. a aquella época. Y, entonces, a la hermandad no le gustó nada, y quiso encargar algo más, en condición, encargó esta candelería, y, conservamos todas las piezas, nada más que faltan dos. De hecho, también hay fotos, que ahora, la hora lo veremos. Tenemos también los ángeles, que, que flanquean a la imagen de la Virgen, el Viernes Santo. Autor de Miguel Ángel Caballero Pérez, el culto roteño, vecino de Roteño. La cruz de guía es de José Martínez de León, el que nos hizo también el antiguo paso, para, en el que he estado antes comentando, de, de los candelabros de guardabrisas, se hizo en 1925. La verdad que, encontrar una cruz de guía, con, con esa talla, de caoba, calada, poco, poco, vamos, de esta calidad, se encuentra muy poco. El faldón del paso, por ejemplo, es un antiguo paño mortuorio, en el que había constancia, a finales del siglo XIX, que en 1950, se decidió incorporarlo, como frontal de, del faldón de paso. y a medida que la angustia, ha ido cambiando de paso, y agrandándolo, pues ha ido cambiando de dimensiones. Desde 1950, ha procesionado, hasta 2004, porque ya la angustia, con el nuevo paso, estrenó los respiraderos, y ya no cabía, por las proporciones, y dimensiones que tenía. Entonces, pues, hace ya dos años, se le encargó, al bordador jerezano, y de Alfonso Jiménez, el mismo que nos hizo, este lábaro, que está justo detrás tuya, que se hizo en 2018, pues, pasar esos bordados, a unas nuevas caídas, de terciopelo, ajustándolo, para, que se adaptara, a las proporciones, del respiradero, y bordando, esa cenefa perimetral. Y ya para terminar, en esta estancia, de la Casa de Hermandad, pues destacar, la presea, la corona, que desde hace algunos años, también, de manos sanluqueñas, pues, ciñen las sienes, de la Santísima Virgen de las Angustias, y que podemos comprobar, como con mimo y con esmero, custodiáis los hermanos de las Angustias, en esta Casa de Hermandad. Pues sí, la verdad que, la verdad que es una, es un lujo contemplarla, porque tiene, mil y un detalles, ángeles de marfil, pedrería, tiene una simbología, que bueno, Álex, que fue el que la diseñó, se ejecutó en la oferrería Sanlúcar, pues la verdad, hizo plasmar, todo el significado, de la hermandad de las Angustias. Quiso poner, el rosario, la cruz con el sudario, los escudos de la diócesis, de la orden carmelita, el de la hermandad, y todo con mucho, pensado muy bien. Ningún detalle quedara suelto, ni quedara, bueno, pues a la decoración por decoración, sino que todo tuviera su, su más mínimo detalle. Pues sí. Bueno, y en la parte más alta, de esta Casa de Hermandad, en esta segunda planta, que sirvió en su momento, como sede, por decirlo de alguna forma, de lo que fue, el taller de bordados de Angustias, y del que, se ha nutrido esta hermandad, para completar, todo este aguar, de la dolorosa, y ese conjunto de insignia, que hemos visto en la planta baja, pues en esta vitrina, con mismo, con muchísimo cariño, con muchísimo meros, se custodian las prendas, que finalmente rozan, la devoción de nuestros mayores, de nuestros hermanos, que al final tocan la, la carne de madera, de nuestras imágenes, todas estas ropas, estas sallas, y explícanos un poco, de derecha hacia izquierda, para terminar aquí, con una cosa muy especial, que va a llamar la atención, de todos los que estáis viendo el programa, y empezaremos por este manto, que tenemos aquí arriba, pues mira, este manto, es que da la casualidad, que estamos ahora en trabajos, para cambiar el forro, entonces, este manto, digamos, es del más antiguo, que nosotros tenemos, aunque las Angustias, ha tenido ricos mantos bordados, pero lo perdió, toda la desamortización, o sea, se lo llevó todos los franceses, se lo llevaron todos, y este manto, lo bordó Sor Cecilia, una monja dominica, de aquí de San Luca, del convento de Madre de Dios, su nombre real es, Rosario Macías Romero, hija de hermano mayor, de la hermandad, hija no, perdón, hermana del hermano mayor, que en aquel entonces, se le llamaba mayordomo, y que quiso bordar, ella sola, este mando, se entregó en cuerpo y alma, para el manto, ella estaba delicada de salud, se consagró a la Virgen, para terminarlo, y desgraciadamente, falleció a poco tiempo, pero pudo terminarlo, y es una preciosidad de manto, porque, bueno, está hecho con un terciopelo de guión, que esto actualmente, es muy difícil encontrarlo, se trajo de Barcelona, y el manto, solamente, se costeó el material, el manto, costó nada más, que, 60 euros, 10.000 pesetas, 10.000 pesetas, costó el manto, en materiales, y solamente el terciopelo, se llevó el 60%, fíjate, prácticamente todo fue, corrió por parte de esta hermana, de la corporación, pues, a la espalda de nuestra cámara, vamos a ir a empezar, vamos a empezar a ir viendo, todos estos salleros, todos estos, pues mira, comenzando, pues mira, estas son, las sallas que estoy ahora mismo, enfocando, pues es la primera, labor que hizo el taller de bordados, con Eusebio, dirigiendo Eusebio, es una salla de color guinda, siguiendo el color tradicional, que siempre ha tenido la Virgen, y, y se hizo el pecherín, y el fajín a juego, se realizó en 2007, detrás podéis ver también, una caída del sudario, antigua de la cruz, de las más antiguas que conservamos, que de hecho no procesiona ya, a la izquierda es algo curioso, tenemos el paño mortuorio, con el antiguo lábaro, que se hizo en 1955, por las monjas dominicas de Madre de Dios, que es que las monjas de Dominica y Madre de Dios, han trabajado siempre para la hermandad, han custodiado las prendas de la Virgen, la han bordado, la han mantenido, en los años 30, en los años 40, en los años 50, en los años 60, ya posteriormente han ido las monjas de Regina, las que han cogido el relevo, y bueno, y las carmelitas también tenemos muchísimas cosas, porque de hecho, en la corona de oro, la corona de Simonónica, que es la más antigua que la hermandad posee, ese fajín es de las monjas carmelitas, nos lo regalaron en su despedida. Desde luego, manos religiosas, manos primorosas, para custodiar las mejores prendas, y los mejores tesoros de la hermandad. Pues sí, por ejemplo, la salla que está a continuación, la negra, se hizo en 2008, también en el taller de bordado, el pecherín era un antiguo fajín de la Virgen, y se adaptó para pecherín. Después tenéis la corona rocalla de la Virgen, en plata de ley, Angustias posee, la verdad que está completita en juegos de corona, posee dos coronas de oro, y dos coronas, una corona plateada, diadema de plata, que es la que tiene actualmente puesta en el camarín, y la diadema en oro, que es la que está aquí, en plata sobredorada. Nos llama la atención comprobar un terno que asemejemos quizás más a una imagen de gloria, a lo que sería una Virgen del Carmen, que a una dolorosa, y tiene su porqué, ¿verdad Dani? Hombre, la verdad que la hermandad, desde que ostentó el título de carmelitana, pues desde el primer año, sugerió la idea, con el taller de bordado, de hacerle un terno a la Virgen, con el hábito carmelita. Se le hizo liso, pero ya después, al año siguiente, pues estrenamos esta salla, que la verdad con un brocado precioso, que se le coloca siempre, durante todo el mes de julio, desde entonces. Y para terminar, en esta sala, y en esta vitrina expositiva, donde tenemos estos juegos de salla, y estas coronas antiguas, destacar estas dos piezas superiores, Dani, de encaje. Mira, estas piezas, son de las más antiguas que tenemos, de Sudarios del Cristo, o sea, la de la izquierda, es la que descansa sobre la peana. La que hace quizás acá, un poco como de peana del Señor. Efectivamente, entonces, eso por dado, tenemos constancia de finales de 1800, se pasaron, en 1950, a un nuevo, a un nuevo soporte, y después recientemente, pues, hace cuestión de 20 años, se le pasó a este nuevo telaje de brocado, porque ya estaba muy deteriorado el que tenía. El de la derecha, es el que envuelve, el propio Sudario del Cristo. Sí, a pesar de ser detalle, en numerosas ocasiones, aparece revestido con este... Efectivamente, el Cristo posee, bueno, posee más de dos juegos, pero los más representativos es este, y otro que tenemos abajo, porque claro, como te he dicho antes, no tenemos espacio para exponerlo todo, igual que las tocas de la Virgen, solamente, la Virgen tengo expuesta a las más representativas, o esta de aquí abajo, que, como anécdota decirte, la toca es de 1930, se realizó en el antiguo siglo de la Trinidad, en Sevilla, pero se pasó a Nuevo Tull, en el año 1950, y después la madre de nuestra hermana mayor actual, lo pasó en la época de los años 80, es curioso ese detalle también. Bueno, pues en esta visita a la Casa Hermandad de Angustia, en la que hemos sido recibidos por su mayordomo, igual que la semana pasada terminábamos con ese armario, en el que se custodiaban los encajes y las telas que sirven para donar el rostrillo de la Virgen de la Esperanza, hoy vamos a terminar con dos pequeñas sorpresas, que quizás una sí sea más visible, con normalidad, y otra no mucho, y que creo que va a ser del agrado de todos los telespectadores de Entre Barales, yo quiero invitar a nuestro cámara a que pase por aquí, y en esta columna creo que una de las piezas más importantes y que con más cariño guarda la hermandad de Angustia como son unas primitivas manos de la Virgen. Pues sí, la Virgen originalmente iba arrodillada con esas manos entrelazadas, el Cristo era un Cristo yacente, entonces iba separado de lo que es el conjunto del grupo escultórico, posteriormente en 1807, Cómez Velázquez realizó el nuevo Cristo actual que tenemos, y a la Virgen se le hizo las nuevas manos que ahora mismo posee, al igual que un San Juan, que la hermandad ha procesionado, porque date cuenta, como he dicho antes, la Angustia salía bajo palio, pero sacaba tres pasos, era la Santa Cruz, el San Juan, y el conjunto de la piedad bajo palio. Bueno, pues todo un privilegio poder tener estas imágenes de esas primitivas manos de la Virgen de las Angustias. Y ahora vamos a pasar de nuevo a la parte baja de la Casa Armandad para despedirnos con un detalle muy curioso, y que sin duda va a tomar muchísimo protagonismo en esta cuarema, en estos días, y en esta Semana Santa, con esta pandemia de 2021. Y si antes veíamos ese cuadro en el que la Reina Isabel II, pues en esos documentos, pues estampaba su firma y aceptaba ser hermana mayor de esta cofradía, pues vemos en imágenes dos pequeños libros de reglas, por decirlo de alguna manera, dos reglas antiguas de la cofradía, que recogen, pues, todo eso que hablábamos. Es el grabado más antiguo que tiene la Virgen, y de hecho, nos inspiramos efectivamente para hacer la pintura que nos la hizo, pues, el pintor sanluqueño Añoño. Bueno, y como os prometíamos hace un momento, y vamos a terminar con una pequeña sorpresa, y es que en esta última vitrina que estamos observando, pues además de los relicarios que porta el paso de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, Santos Carmelitanos, que porta el paso de María Santísima de las Angustias, dentro de todo lo que podemos observar aquí, desde los pequeños cajetes, los remates de la Cruz, de salida, el llamador... Que no se llegaron a estrenar por el tema de la pandemia. Se deben haber estrenado en la Semana Santa del año pasado. El fajín donado a la Santísima Virgen, que porta muchos actos. Una familia hermana de la hermandad, de familias militares, fue donado. Igual que tantas condecoraciones que la hermandad posee. Pues entre todo este elenco de piezas de la hermandad de las Angustias, nos vamos a detener en este pequeño angelito, que, como decíamos antes, va a cobrar muchísimo protagonismo, pues es prácticamente el eje central del cartel de esta Semana Santa, de esta extraña cuaresma, de esta extraña Semana Santa que estamos viviendo, Dani, y que recoge ese pañuelo, junto con la mano, del Cristo yacente. Fue un poco la casualidad, porque en el montaje de la veneración del Santísimo Cristo, en el pasado 2 de noviembre, pues quise poner los angelitos de otra posición a la que normalmente se suele poner. Entonces se me ocurrió poner un pañuelo recogiendo la mano. Aprovechó el fotógrafo ese momento, y ¿quién le iba a decir que iba a ser cartel de Semana Santa? Totalmente. Pues nada, Daniel, solo me queda agradecerte una vez más, que nos hayas abierto la puerta de esta tu casa y nuestra casa, la de todos los hermanos de Angustias, y la de todos los que quieran pasarse por aquí. Hemos visto en este deambular por la misma, bueno, pues como los faroles antiguos del Paso de Misteriosa. Estamos de limpieza. Se están preparando. Todo es la semana que viene y ya hay que ponerse manos a la obra. Se están preparando. Las casas de hermandades no solamente viven dentro de las vitrinas, sino que esto es un auténtico museo vivo, que cada Semana Santa, cada cuaresma, pues sale de estos cristales para dar forma a los altares de culto y esos pasos procesionales, que aunque no lo podamos ver este año en la calle, pues están ansiosos, aguardando que llegue esa Semana Santa, si Dios así quiere, del 2022 para volver a pasear. Dani, que tengamos un feliz final de cuaresma. Igualmente. Llegan los días grandes de esta cofradía, llega el Viernes de Dolores. Son días intensivos, porque aunque no haya Semana Santa como tal en el Cerca de Suderé, los pasos en la calle, pero creo que cobra más protagonismo lo que son los cultos internos de las hermandades y eso es lo que hay que hacer para acercarnos, participar y creo que se le puede dar otro enfoque mucho mejor. Una cuaresma íntima, una Semana Santa íntima y que, bueno, vamos a vivirla y a contarla desde esta casa de Costa Noroeste y desde este programa Entrevá. Como decía al principio de este programa, en la presentación de este programa, tenemos un camino hacia adelante. Pues bien, nosotros en este programa estamos recorriendo nuestro propio camino. Ese camino que nos llevará a la coronación de Nuestra Señora de los Dolores. Un camino que estamos haciendo junto a la hermandad de dicho nombre, de la hermandad de los Dolores. Gracias a nuestro compañero Álvaro Velázquez, poco a poco estamos conociendo cómo está llevando esta hermandad dicha coronación. Pues bien, hoy tenemos una nueva entrega de esta sección. Vamos a ver qué nos tiene preparado hoy nuestro compañero Álvaro. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Hoy nos encontramos muy cerquita de la sede canónica de la hermandad de los Dolores, precisamente en la calle Regina, en el antiguo local de la antigua ferretería Primitivo, y nos encontramos con Isabel Cuadrado. Isabel Cuadrado es miembro de la Junta de Gobierno, como camarera de Nuestra Señora de los Dolores, así como directora del taller de bordado de Nuestra Señora de los Dolores. Un taller de bordado que está inmerso en esta coronación canónica, realizando un terno especial para la Virgen de los Dolores. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. ¿En qué momento se encuentra la realización del terno? Un terno que está compuesto de manto, de salla, de escapulario, por así decirlo, más en esta zona de peto. Un manto y un terno que ha sido diseñado por Alberto Prat Chelle y también por Ismael Ancela, más bien conocido en San Lucas como Herbola. ¿En qué momento se encuentra este terno? Pues ahora mismo estamos realizando lo que es el manto, tenemos hechas las vistas, tenemos que abrirlo más porque va entero, lleno de flores por detrás, y la salla está en ejecución también, está prácticamente terminada, más de media salla terminada, y todo en ejecución. ¿De qué materiales se compone este terno, Isabel? Pues el terciopelo, el terciopelo negro de algodón, en hilo de oro, en distintas clases de hilo, estamos utilizando cinco clases de hilo distintos, sus lentejuelas, sus canutillos y sus ojillas. También, como sabemos, pues hasta ahora el taller de bordado no solo ha realizado este terno, un terno que será estrenado, si Dios quiere, con motivo del centenario preparatorio de la coronación canónica que se realizará en la parroquia de la O, pero, como he dicho, no solo ha sido este terno una de las piezas que ha salido de este taller para la coronación, también se han realizado, pues, las bambalinas del techo de palio de esas andas de traslado que se han realizado para los distintos traslados que hasta ahora ha tenido la Virgen y los que quedan por realizar. ¿Qué más piezas han salido de este taller, Isabel? Pues lo primero que hicimos fue un manto de vista para Santa María, Reina de Todos los Santos, con sus sallas, dos trúnicas para el niño, su cotilla, después hemos realizado una salla en azul y plata para la Virgen de los Dolores, las bambalinas del paso de traslado, los faldones y unas piezas que hemos restaurado de cotillas antiguas que había ahí en el taller. Muy bien. También, como he comentado, Isabel es parte íntegra de la Comisión de Hermanas y Devotas que se ha realizado con motivo de esta coronación canónica y que han hecho varios proyectos y varios actos benéficos para recaudar fondos para esta coronación. ¿En qué lugar se encuentra ahora mismo, Isabel, esta Comisión de Hermanas? Pues mira, ahora mismo hemos estado un poquito paradas con lo del COVID, no nos podemos reunir, no podemos hacer eventos que fuera de la hermandad. Hemos realizado muchos actos, un grupo muy comprometido, con muchas ganas de trabajar y la verdad que ha ido muy bien la Comisión. También queríamos hoy un poco seguir indagando en este camino de la coronación y en este tiempo de espera que nos está trayendo esta pandemia del COVID-19 y saber, a ser camarera de la Virgen, pues sabemos el vínculo cercano que tiene con la Santísima Virgen. ¿Qué impronta Isabel y qué espera Isabel de este tiempo de espera y cuál es tu ilusión o cuáles son tus anhelos para que esto pronto acabe? Pues esperar que pronto acabe, que nos podamos reunir, que podamos tener ya fechas de coronación, de poder realizar los cultos, de poder… En fin, de que no tengamos tantas medidas como tenemos ahora, no nos podemos reunir, muchas medidas de seguridad. Y lo que espero es eso, de que esto acabe y poder llevar una vida más normal y realizar todos los proyectos que tenemos. Pues nada, hoy hemos querido seguir caminando en esta coronación canónica, estando un rato con Isabel, que desde aquí le doy las gracias, no solo por su labor como directora del taller de bordado, sino por todo lo que realiza por nuestra hermandad y todo lo que ha realizado durante tantísimos años. Y con el deseo de que todos caminemos a la coronación, que todos sigamos unidos para ver pronto a la Santísima Virgen coronada y hoy, con el permiso de Isabel y con el permiso de ustedes, quisiera que este reportaje fuera dedicado a una persona. Sabemos que, por culpa de esta pandemia, son muchos los hermanos que, desgraciadamente, ya se encuentran en el cielo con la Santísima Virgen y que no van a poder vivir la coronación canónica. Queremos recordar a nuestro hermano Francisco Sala, Paco Sala, queremos recordar a María del Carmen González Vete, queremos recordar a nuestro hermano Potoño, un poco como lo conocíamos todos, pero hoy creo que es de justicia recordar a nuestra hermana Caridad Ortega, una hermana que fue integrante de este taller de bordado y que, cada vez que venía, con la ilusión, nos soñaba y nos metía a soñar en esta coronación canónica, que, desgraciadamente, ella no pudo ni vivir ese decreto de coronación. Desde aquí, pues, un saludo a sus hijas, a sus hijos y a todos sus familiares y con el deseo de que todos estemos juntos en esta coronación. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Álvaro. Siempre es bonito ver qué es lo que está viviendo la Hermandad de los Dolores en este camino hacia la coronación. El día que sea una verdadera realidad, habremos disfrutado con vosotros del camino y podremos ver cómo luce la Virgen de los Dolores con esa corona en su sien. Bien, pues, creo que llega el momento de recordar. Vamos a recordar, como siempre, de la mano de nuestro compañero Jimmy. Gracias a él, podemos recordar momentos pasados de nuestra Semana Santa o de hechos que han ocurrido en nuestra ciudad. Hoy le toca el momento a la salida procesional de San Sebastián Mártir. Nos vamos a ir a la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Corría el año 2014, concretamente enero de 2014. En este momento, en enero de 2014, salía el santo, San Sebastián Mártir, pero con una peculiaridad. Era portado por hermanas costaleras. Lo vemos. En ee es. Descarga Ech важig. Nos vemos. Noemo. 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 Y組e. Noemo. 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 Lo sentado por hermanas, No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Laura! ¡Vamos, otro poquito artista! ¡Vamos, Lloba! ¡Dos, Poliwa! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Fenta! 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 ¡Sink! ¡Gracias! 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 Bueno, después de haber visto estos recuerdos cofrades que nos ha traído nuestro compañero Jimmy vamos ahora a darle otra vez la bienvenida a nuestro compañero Jesús Cruz Jesús, ¿estás por ahí? Bien Estoy por aquí, Esperanza Estás por ahí y también tenemos en imagen a un cofrade de nuestra ciudad como es Pablo González Saborido Pablo, buenas noches Muy buenas noches, Esperanza, ¿qué tal? Tenemos a Pablo Jesús porque hoy queremos hacerle una pequeña entrevista como experto en redes sociales Él tiene una empresa, que me ha apuntado el nombre porque es un poquito así como complicada A ver, la voy a decir, ¿vale? SINAC Tandem Digital Esta empresa se dedica un poco, tú me corriges si yo me equivoco, ¿vale? Se dedica un poco a llevar redes sociales, ¿no? Como community manager de empresas y demás, ¿no? ¿Es así? Entre otros servicios, llevamos social media exactamente Muy bien Pues llamamos porque es verdad que está extendiendo entre las hermandades el uso de las redes sociales Y planteándolo el otro día, hablando con Jesús, nos planteábamos el uso correcto o incorrecto que se hace por parte de las hermandades de las redes sociales Por eso hoy, como experto en redes sociales y cofrade Niño de la jara ¿Es verdad? ¿Sí o no? Así es, así es Bien Pues te llamábamos para que, como experto y cofrade, nos contaras tu parecer sobre el uso que hacen nuestras hermandades y cofradías del mundo de las redes sociales Jesús Tuya es la palabra Bueno, pues antes que nada, buenas noches, Pablo Muy buenas, Jesús La verdad que se me hace muy ameno de que siempre que hablamos con cofrades en este programa pues sean amigos y casi familiares, como aquel que dices La primera pregunta que me gustaría lanzarte Vivimos en un tiempo de pandemia, creo que no es ninguna novedad Y han florecido, han florecido pues la práctica de redes sociales dentro de las cofradías Y ese uso se ha extendido muchísimo ¿Tú crees que la pandemia ha reforzado ese auge? O sea, fruto de quizás un poco, bueno, aparte de ese interés por dar a conocer nuestras cofradías pero también un poco de ese aburrimiento de enclaustramiento que hemos sufrido en casa y prácticamente seguimos teniendo ¿Crees que es fruto de eso o realmente las cofradías se están posicionando en que hay que globalizarse? Hablábamos la semana pasada con Alejandro Morante, también amigo tuyo de cómo esa globalización está llegando a las cofradías en forma de nuevos mundos por abrir como son las redes sociales en todo su abanico amplio de Twitter, Facebook, Instagram y demás Bueno, yo creo que las redes sociales llegaron a las hermandades antes de la pandemia Creo que mucho antes ya vieron necesario tener redes sociales tenerlo como un portal para anunciar sus cultos, sus actos, para anunciar estrenos Creo que la pandemia, como bien dices, sí que dio un impulso a que se intensificara mucho más su uso hermandades que a lo mejor las tenían un poco más abandonadas consiguieran dar ese paso e intensificar su nivel de publicaciones y de contenido pero sí es cierto que vemos prácticas que quizás no sean las más adecuadas en algunas hermandades evidentemente por falta de conocimiento, por falta de contenido porque realmente no hay alguien que tenga ese tiempo o que no tenga esos conocimientos necesarios para saber transmitir lo que la hermandad realmente no o qué tiene que transmitir Entonces vemos que es cierto que en estos últimos meses se ha intensificado mucho el uso de redes sociales pero de qué manera, pues bueno, es un poco a analizar, ¿no? Siempre desde un punto de vista sano y objetivo Cuando hablamos de ese uso de las redes sociales viene a colación de una de las preguntas que tenía aquí preparada para ti y casi se solapa con otra de ellas que quería plantearte haciendo una simbiosis de las dos y así tampoco nos extendemos mucho en el tiempo ¿Crees que ese uso es correcto en cuanto al número, por ejemplo, de entradas en redes sociales? Se me vienen a la cabeza pues varias cofradías de la ciudad que incluso en los tiempos fuertes de la pandemia llegaron a tener cuatro o cinco entradas diarias de Facebook o de Twitter e incluso en la actualidad que ya vivimos en una seminormalidad un poco extraña siguen teniendo muchas entradas en redes y solapándola con el hecho ¿Crees que ese lenguaje que a veces se utiliza desde redes sociales de cofradías es el correcto? Se me viene a la cabeza un caso un poco extravagante de cuando aquel Eurovisión, si no recuerdo mal uno de los cantantes aportado El Gallo pues levantó, generó bastante polémica como desde el Twitter de la hermandad del Carmen Doloroso de Sevilla pues bueno, se hizo ahí un pequeño juego de palabras haciendo una pequeña entrada un poco más irónica sobre El Gallo haciendo referencia al gallo que portan en el paso de las negaciones ¿Crees que ese lenguaje es utilizado para intentar llegar un poco más a la juventud? ¿O simplemente es que no estamos entendiendo muy bien el verdadero uso de las redes sociales con las cofradías? Bueno, eso es un poco, creo que depende mucho en qué cofradía estemos hablando no es lo mismo una cofradía de Rouen que una cofradía de Capa a lo mejor no, no creo que tenga que utilizar el mismo lenguaje no creo que el contenido tenga que ser igual pero sí es cierto que no dejamos de ser un ente religioso detenemos a la iglesia, por lo tanto tenemos que utilizar un lenguaje acorde a lo que estamos haciendo ¿Salirnos de nuestro límite? Pues ya vemos un poco de, como te digo, depende un poco del conocimiento y depende un poco de qué la hermandad es lo que busca también es cierto que las redes sociales hace que llegue a todo el mundo un contenido quizá que puede llegar a ser un poco polémico puede crear un boom que no es lo mismo que un comentario en un boletín escrito en el que solo llegan los hermanos entonces creo que también se hace bola porque las redes sociales, como bien sabemos, llegan a todo el mundo y cuando alguien pone algo que quizás puede salir del tiesto podemos difundirlo por otras redes sociales y ponerlo a parir porque yo quiera entonces creo que las hermandades tienen que saber qué somos, qué queremos transmitir qué identidad queremos y qué estilo o qué lenguaje queremos utilizar acorde a la identidad que tenga su hermandad yo soy afín a que, como bien he dicho desde el principio somos un ente religioso, tenemos que saber dónde estamos y tenemos que saber cuáles son nuestros fines principales en una hermandad yo creo que tiene que ser la transparencia tiene que ser la evangelización tiene que ser informativa para todos los hermanos pero salirnos un poco de ahí creo que no está dentro de las funciones de un community manager o de un responsable de redes sociales dentro de una hermandad ¿Crees que entonces se busca con este tipo de entradas en redes sociales quizás más un fin, podríamos decir, publicitario que informativo quizás lo que podríamos decir un poco más vulgar la idea de dar un pelotazo para que al final te conozcan te retuiteen, te compartan y para al final estar en el candelero que es lo que nos gusta a la mayoría de los cofrades El protagonismo del community manager también existe al igual que el protagonismo cofrade entonces viralizar un contenido siempre es algo que a todos los que nos dedicamos a esto nos gusta pero como te digo, ahí llegan los límites de quien se dedica a esto tiene que saber dónde está y tiene que saber si la hermandad decidió que ese lenguaje, que esa comunicación como tú me estás exponiendo él a la idónea, pues evidentemente quien se dedica quien es el encargado de redes sociales no tiene culpa tiene a lo mejor más culpa la hermandad que respalda eso pero como bien sabemos, para gusto los colores desde mi punto de vista, quizás no llegara a ser del todo idóneo pero bueno, al fin y al cabo hablamos de que en cada casa pues se comunica y se trabaja de una manera diferente Pablo, cuando yo tengo en Facebook yo tampoco lo de las redes sociales lo controlo mucho pero si es verdad que viendo Facebook de varias hermandades observo varias cosas veo que casi todo vale en los Facebook de algunas hermandades que se puede colgar todo y cuando me refiero a todo me refiero a todo todo lo que hacemos es un bombardeo de todo lo que hacemos hay un exceso de información que muchas veces no es necesaria y se me plantean dos preguntas primera, según tú ¿quién debería de llevar las redes sociales de las hermandades? entiendo que no todas las hermandades pueden contratar un community manager pero dentro de la junta o de quién debería de llevarla ¿qué perfil debe de tener una persona que lleve unas redes sociales dentro de una hermandad? por un lado y por otro hay hermanos personas mayores que no controlan las redes sociales o que no las tienen y nos hemos olvidado de esas personas ahora todo es por redes sociales difundimos cultos difundimos cabildos difundimos y como se nos permite porque hay que darle difusión de alguna manera se nos permite hacerlo por redes sociales y ya nos hemos olvidado de esos hermanos que no se pueden enterar por redes sociales porque no tienen nos estamos olvidando de los hermanos que no controlan las redes sociales yo no lo creo Esperanza no lo creo o no quiero creerlo no quiero pensarlo que sea así yo simplemente conozco hermandades que siguen utilizando las cartas informativas que se sigue comunicando con las convocatorias en la calle como hemos hecho siempre como hemos vivido toda la vida pero sí es cierto que quizás todo el grosso de la información de una hermandad a través de un blog a través de las redes sociales donde lo estamos lo estamos viendo todo y quizás las personas que no tienen ese manejo de redes sociales o ese manejo de las nuevas tecnologías son los que se están quedando un poco desinformados porque a lo mejor las redes sociales se están transformando en esas conversaciones que teníamos en la casa de hermandad antes de la pandemia entonces el haber perdido ese contacto humano y todas esas relaciones nos está llevando a que se ha transformado y nos está llevando a ese mundo de las redes sociales que muchas hermandades lo están descubriendo por otro lado el perfil que me comentas yo creo que al igual que dominamos una hermandad queremos una línea artística queremos una línea musical creo que es importante sentar una base de la comunicación de la hermandad que realmente quiere transmitir la hermandad qué tipo de comunicación queremos emitir y que nuestros hermanos y todas las personas que nos quieran seguir en redes sociales qué queremos transmitirle al fin y al cabo esto es marketing y también influye muchísimo lo que queramos transmitir un perfil pues evidentemente una persona principalmente que sea imparcial que sepa transmitir una información de manera imparcial y que no sea mi hermandad es lo mejor lo que estrenamos es el pelotazo yo creo que eso está totalmente tiene que ser una persona coherente y que sepa lo que está transmitiendo una persona obviamente con una ortografía correcta que incluso si podemos saber algo de diseño si podemos currarnos un poquito más el tema de fotografía o hablar con fotógrafos que nos ayuden y que nos asesoren un poquito en todo este tema al fin y al cabo lo importante no es la cantidad de contenido es la calidad de lo que queramos transmitir ahí es donde está la clave de todo no es la cantidad cuanto más publico más informado está no prefiero una publicación a la semana pero que sea de calidad y de interés para todos los hermanos y todas las personas que tengan que estén en esas redes sociales antes que cinco contenidos que pase para arriba con el dedo y ni me para mirarlo porque no me han llamado la atención es ahí un poco donde creo que ese conflicto de ideas donde creo que tenemos que centrarnos y saber y saber parar si una hermandad que tiene una vida enorme que tiene un calendario de actividades enorme y de estreno pues evidentemente alegría y y y transformémoslo en noticia pero si realmente con los tiempos que corren no no tenemos ese es tanto volumen de información en una cuaresma tan atípica manejemos los tiempos manejemos la información y sepamos transmitir lo que queremos aprovechando que te tengo por aquí bueno quiero que te mojes un poco no solamente tu visión externa sino también tu visión interna como profesional de esto que estamos hablando a través de tu empresa y de que gestionas varios varios blogs y incluso vas a empezar a llevar también algunas hermandades como community manager ¿no? decía vuelvo a apuntar dos cosas dos preguntas que entre las que te plantaba esperanza respecto a la cantidad ¿no? tú estabas explicando muchas veces la cantidad de información hace justo lo contrario esa desinformación de que ya abres el facebook ves que tal hermandad ha subido algo y como suben tantas cosas pues a lo mejor ni te paras a leerlo ¿no? y por otro lado decías antes el tema de la evangelización me quiero detener aquí para preguntarte tu punto de vista tu punto personal respecto a hay muchas hermandades que suben diariamente pues lo más común suele ser el ángel o alguna oración en concreto y eso hace que sumen sumen entradas en redes sociales que a lo mejor pues puede hacer ese efecto de ni lo miro ¿no? ¿eres de los partidarios de subir diariamente o eres de los que piensa como yo que el ángel si en vez de subirlo a las redes lo restáramos gastaríamos menos megas y salvaríamos más almas pero si no lo subes quizás no lo veas y no te pares a leerlo Jesús yo soy partidario yo creo que las redes sociales es una herramienta donde mal utilizada tiene mucho peligro pero bien utilizada puede hacer mucho bien puede hacer mucho bien a muchas personas que quizás en el día no se paren a realizar una oración pero lo vean en el perfil y decidan decidan leerla o decidan pararse y oraciones que no conocían o en fin todo lo que vemos a diario yo soy partidario de que las redes sociales dentro de las hermandades como he dicho desde el principio es un ente de la iglesia y tenemos que evangelizar y creo que es una herramienta fundamental saber utilizarla para evangelizar y para saber llegar a los jóvenes y enganchar a los jóvenes que tanto cuesta que hoy día se acerquen a la iglesia o se acerquen a las hermandades es una herramienta para atraerla para darle un contenido que ellos buscan saber qué redes utilizar también para ello y qué tipo de contenido es muy importante pero creo que es fundamental Jesús uno de los pilares fundamentales a la hora de una gestión de una hermandad o de un ente religioso es la evangelización porque al fin y al cabo para eso estamos no estamos para poner un vídeo de un día cualquiera de un paso cualquiera y decir soñemos al fin y al cabo eso lo puedo publicar yo también en mi perfil pero por falta de conocimiento no publico la oración del día o la lectura de hoy entonces pues creo que es fundamental y además como bien dice Esperanza hay mucha gente también mayor que sí utilizan redes sociales y que sabemos que esperan la hora y el día para poder rezar y para poder a través de las redes sociales no sé si Esperanza tiene sigo no sé me pierdo un poco no vesla ella continúa porque además creo Jesús que Pablo nos ha prometido y lo prometido es deuda alguna noticia importante para este programa para una exclusivita ahí que creo que nos puede contar bueno antes de terminar de clavarle la lanza que te mira muy bien el presidente del consejo el presidente del consejo ya la sufrió hablando precisamente de esto que hablas de la evangelización y de las redes sociales vuelvo a hablarte de la pandemia porque quizás es la que nos ha terminado de empujar por este abismo de enfrentarnos a una realidad como es la realidad de las redes sociales creo que el Rocío fue la primera que lo realizó la patrona y Dolores también ha puesto en marcha lo que vamos a comentar el siguiente el tema de los cultos en streaming corrígeme porque una vez que yo con las redes sociales y el mundo de los ordenadores me pierdo un poco ¿crees que en un futuro lógicamente ahora mismo esto es una cuestión embrionaria prácticamente porque son muy pocas las hermandades que lo han puesto en marcha y porque al fin y al cabo yo creo que tendrá que pasar mi generación y si me apuran la siguiente para que pudiera pasar lo que yo te voy a formular en este momento pero ¿crees que esta fórmula nunca mejor dicho del streaming de los cultos en streaming puede venir a sustituir a que un hermano cómodamente al final pues se quede en el salón de casa y bueno participemos de una manera online de los cultos y al final podamos correr ese peligro de no saber al final para que están estas cosas porque al final como bien dice estas cosas están para ese hermano y este devoto que no puede literalmente desplazarse ya sea por pandemia como estamos ahora mismo o por cualquier otro problema pero ojo que ahí viene el peligro que tú también adviertes de todo esto que pueda traer todo lo contrario esa relajación esa comodidad de darle a un clic en una ventana y automáticamente abrirnos a la iglesia de la trinidad a la basílica de la patrona y seguir una misa un pontifical o incluso la misma esperanza macarena creo que tuvo el canal abierto todas las horas que la veneración duró y acto seguido pues vimos todos los pantallazos de la gente que estuvo delante de la esperanza mirándola como un recuerdo maravilloso es que me genera un poco de gracia todo este tipo de situaciones absurdas que se dan alrededor de las redes sociales yo creo Jesús que lo vas a llegar a ver es decir no va a pasar tu generación en la siguiente yo creo que que hace cinco o seis años en ningún momento nos llegamos a plantear nada de lo que hoy día estamos viviendo en cuanto a lo digital yo creo que el streaming ha llegado para quedarse ha llegado además para ser una herramienta de mucho provecho considero que bueno yo por ejemplo el caso de la hermandad de los dolores a la cual hay que felicitar por su trabajo en redes sociales lo que han hecho a través del triduo de misericordia y demás yo soy hermano de la hermandad y he seguido todo el triduo a través del directo por causa del COVID y demás no he visto conveniente estar físicamente y si lo he seguido a través del streaming por lo que yo creo que es una herramienta que acerca a los hermanos que a quien le viene mal el horario puede después cuando llega a su casa poder incorporarse y poder ver la eucaristía es una herramienta donde los jóvenes se sienten identificados donde muy pronto y pienso que muy pronto la iglesia tendrá que pronunciarse y tendrá que aportar y y dar un poco de de apoyo a este tipo de a este tipo de 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 actos ¿no? y de herramientas extremas porque no es que no sea el futuro como has dicho es que yo creo que prácticamente el presente para para todos esta pandemia lo ha acelerado todo en cuanto a lo digital y considero que que muy pronto vamos a vamos a estar viviendo mucho más acto de lo que podemos pensar en caso de lo que tú has dicho de la veneración por ejemplo que yo creo decía que yo creo que eso va a ser un poco una herramienta auxiliar está ocurriendo ya como con la radio ¿no? si sabemos que muchas veces la la misa hay enfermos que pueden escuchar la la misa por la radio o verla por la televisión y puede ser un sustitutivo de no ir a la iglesia en el momento en que hay una enfermedad yo creo que esta herramienta de las redes sociales de poder asistir a un a unos actos de tu hermandad a una misa a un triduo a través de las redes sociales yo creo que será una herramienta auxiliar entiendo que la persona yo entiendo que el católico el cofrade no va a dejar de acudir no en tiempos de pandemia sino ya cuando la situación se normalice no va a dejar de acudir si puede a sus actos de sus hermandades por quedarse en el sillón de casa viéndolo a través de una pantallita entiendo entiendo que será por fuerza mayor y ahí sí que las redes sociales jugarán una ayuda a las hermandades y cofradías y a las personas que no pueden acudir pero no creo o quiero no creer que las personas prefiramos estar en casa con el paquete de palomitas o las pipas viendo lo que está ocurriendo en una pantalla porque entonces ya a mí se me caerá al suelo todas mis creencias y se me caerá todo lo que se me porque no puedo yo eso no puedo creerlo la verdad no yo también yo también espero que sea así esperanza que los hermanos los cofrades sigamos asistiendo yo creo que al fin y al cabo la palabra hermandad lo hacemos cuando nos reunimos todos y creo que eso no se puede perder pero sí es cierto que como tú has dicho es una herramienta auxiliar que va a facilitar a personas que trabajen fuera que no sean del pueblo mil historias que podemos llegar a pensar vamos a hacer vamos a acercar a esas personas nuestro triduo nuestra misa todos todos los actos de una hermandad creo que por eso te digo que es una herramienta que bien utilizada va a dar mucho bien y va a hacer paliar a muchas personas que no van a poder estar físicamente yo creo además nos lo dicen los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado las redes sociales bien utilizadas pueden ayudar muchísimo mal utilizadas pueden ser una bomba para nuestros jóvenes para nuestros niños y como no también para los adultos y para la iglesia que ahora mismo estamos siempre en el ojo de mira de tantísimas personas que quieren hacernos daño a todas las personas que somos iglesia entonces tenemos que saber utilizarla para no alimentar ese odio para no alimentar el ímpetu de esas personas que quieren hacernos daño pues sí Jesús bueno sí totalmente de acuerdo lo comparto con vosotros y además déjame decirte un poco en tono irónico que imagino que si vemos la misa por televisión o por redes sociales tendríamos que practicar la comunión espiritual que no sé si en este caso valdría para este tipo de cosas y si hay cofrades que no saben hacerse la señal de la cruz no le pidamos que aprendan a comulgar espiritualmente bueno dicho esto decirte Pablo decirte Pablo que nos cuente nos abra un poco tu parte más personal y nos digas en qué estás implicado en qué estás trabajando y cuáles son los proyectos que a corto plazo vamos a poder disfrutar bójate un poquito y es la hora de la palillera de de todas estas novedades y todos estos de todas estas primicias bueno relacionado al mundo de las cofradías de la semana santa trabajamos en el proyecto de Alex Corfeo de Diseño le llevamos un año más de un año ya desde que abrió el taller trabajando sus redes sociales y todo en cuanto a la imagen del taller un trabajo de Ale inmenso y ya sabemos lo artista que es no hace falta tampoco destacar su trabajo que todos lo conocemos aparte de ahí ya me han metido en cofradías estamos trabajando y elaborando un plan de comunicación íntegro que va a ser muy novedoso para la hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda una hermandad con un volumen de hermanos como sabemos muy elevado y quizás por encima de lo que estamos acostumbrados aquí en Sanlúcar e incluso en la provincia y con mucha cantidad de hermanos que no son de la localidad que son de fuera y queremos hacerles llegar el día a día de la hermandad queremos que los hermanos estén personalmente comunicados y enterados de todo lo que se cuece en la hermandad de todo lo que se está viviendo que saquemos y pongamos en valor la historia que tiene la hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda que pongamos en valor la religiosidad que puede llegar a tener la vocación que demos a conocer tantas y tantas cosas que el Rocío no es solo sevillanas y fiestas sino que es mucho más allá entonces estamos estamos intentando estamos elaborando un calendario y un plan de comunicación en el que se va a poner en valor muchísimas cosas que en el día a día pasan por alto pero sin embargo queremos hacerlo llegar a cada hermano a través de correos electrónicos de whatsapp de redes sociales a través de una página web donde estará actualizado en todo momento donde un hermano de Madrid pueda comprar si queremos una medalla de la hermandad es decir vamos a intentar dar un cambio importante a la hermandad del Rocío en este aspecto y vamos a intentar desde Sinan Marketing Digital estar a la altura también de la hermandad de la centenaria hermandad del Rocío pues no sabes lo que me alegro escucharte decir esto sabes que bueno por aquí arribita está aunque alguno quizás no la conozca en esta fotografía no la reconozca y bueno por mi parte Esperanza poco más de verdad dar tan enhorabuena agradecerte que hayas estado con nosotros y nos enseñe a personas como yo que soy un auténtico renegado de las redes sociales yo soy de los que va leyendo las convocatorias por las puertas de la frutería todavía Pablo me cuesta trabajo esto de asimilar tanta modernidad te da mejor que elegir corbata Jesús bueno ya te contrataré para que me lleves también la imagen en el programa Pablo muchas gracias a ti Jesús por contar conmigo Pablo González Saborido Signat Tandem Digital muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos abierto un poquito más la visión de las redes sociales dentro de las hermandades que te vaya muy bien y muchas gracias por todo muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de esperanza y desearos todo el éxito del mundo con el programa muchísimas gracias muchas gracias Jesús Cruz Esperanza te veo en un ratito perfecto en un poquito estamos de nuevo al pie del cañón perfecto abuelo y abuelo Después de esta interesantísima entrevista que hemos tenido con Pablo sobre las redes sociales y las hermandades, en las que nos ha dado una pequeña luz de lo que está ocurriendo en nuestras hermandades con respecto a este tema, vamos a ver un pequeño resumen de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, en los actos que sí se están pudiendo llevar a cabo en ella. Hace unos días, concretamente la semana pasada, hablábamos con el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, con don Antonio Rodríguez. Nos contaba que se iban a llevar a cabo ciertos actos que ya tenían previstos. Se ha llevado a cabo la presentación del cartel del Viacrucis, el Viacrucis de Hermandades y Cofradías, y la presentación del cartel de Semana Santa. Bien, nuestras cámaras han ido a estos actos y han recogido todo lo que en ellos se ha podido ver. Nosotros hemos hecho un pequeño resumen de estos actos para poder llevárselos a vuestras casas y que vean lo que el Consejo Local de Hermandades y Cofradías han ido haciendo en dichos actos. Vamos a ver, por tanto, primero la presentación del cartel del Viacrucis, que se llevó a cabo el pasado domingo 21 de febrero. Después veremos la presentación del cartel de Semana Santa y, por último, el Viacrucis que se llevó a cabo en la parroquia de la O el pasado lunes. Señor don Juan Manuel Sánchez Romero Martín Arroyo, parroquia de esta parroquia de la O. Señor presidente y miembros del Consejo de Sanlúcar, señores hermanos mayores de las hermandades representadas aquí, pueblo en general, bienvenidos a este acto en esta desaposible mañana y con los momentos que estamos viviendo con esta pandemia. Vamos a proceder a descubrir la fotografía que anunciará el Viacrucis oficial de las hermandades, el cual tendrá lugar el próximo lunes, día 1 de marzo, en esta parroquia de nuestra señora de la O a partir de las 19.30. Tengo que decir que el fotógrafo no ha podido asistir al sentirse dispuesto y desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Solicito la presencia de don José Manuel Sánchez Romero, así como el presidente del Consejo, para que descubran el cartel que anunciará el Viacrucis oficial de las hermandades. Gracias. Gracias. Pues bien, una vez descubierto el cartel, solo me queda despedirme y daros las gracias, como he dicho antes, por asistir a este acto. Como ya sabemos, con la pandemia que tenemos y todo, es de agradecer que haya representación de los hermanos mayores y del pueblo en esto. Nada más y muchas gracias. 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 El autor del cartel es un joven salnuqueño, Juan José Rodríguez Velázquez, nacido el 3 de marzo de 1996. Cofrade desde su nacimiento, perteneciente a las hermandades de Jesús Cautivo y de la humildad y paciencia. El amor hacia la fotografía Cofrade le viene desde muy pequeño, ya que con apenas unos 10 años y con un dispositivo de los de aquellos entonces, empezó a fotografiar durante nuestra Semana Santa. Fue a la edad de los 19 años cuando tomó una importante decisión que fue adquirir su primera cámara reflex y comenzó también a formarse como fotógrafo. En estos años ha tenido la oportunidad de sacar varios carteles y calendarios tanto en Sanlúcar de Barrameda como fuera de nuestra ciudad. Como carteles, el cartel de la humildad y paciencia en 2018, 19 y 20, de la tertulia cofrada del Candelero en 2018 y 2019, Jerez de Pasión en 2019 y el presente año con una magnífica fotografía de la Virgen de la Soledad de la Hermandad de Santo Antierro. Una Mirada al Cielo 2019 que edita también la Jerezana Hermandad de la Oración en el Huerto. Calendario 19, 20 y 21 de la Hermandad de la Humildad y Paciencia. Y también el calendario de 2019, 2020 y 2021 de la Agrupación Parroquial de Nuestra Señora de Los Ángeles. Llega ahora el momento de descubrir el cartel que anunciará nuestra Semana Santa. Solicito la presencia del señor alcalde, así como la del autor del cartel y el presidente del Consejo Local para descubrirlo. ¡Gracias! 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 Gracias. Antonio Rodríguez Camacho, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofadía, hermanos mayores representantes de las hermandades de Sanlúcar, familiares, amigos, señoras y señores, buenas tardes. Cuando recibí aquella llamada por parte del Consejo, en la que me comunicaban que quería que fuese el autor del cártel de la Semana Santa de Sanlúcar, tengo que reconocer que me quedé en blanco. No esperaba que el sueño que tuve desde que era niño se me estuviera presentando en ese mismo momento. Después de haberlo meditado y valorar la responsabilidad que depositaban en mí, decidí decir que sí, pues, como bien he comentado, es un sueño hecho en realidad. Es por ello que me gustaría agradecer al Consejo Local de Hermandades que tuvieran a bien elegirme para este cartel, pues no hay orgullo más grande para mí que la de representar con mi trabajo el cartel anunciador de nuestra Semana Santa. No creo en las casualidades y el estar hoy aquí. Precisamente aquí, donde realicé hace ya unos años mi primer reportaje, tampoco debe serlo. Estoy seguro que él, el señor de la muerte dulce, ha tenido algo que ver. Ha querido que cumpla mi sueño en su casa, la casa de los milagros. En el cartel podemos ver reflejada la semejanza con estos momentos que estamos viviendo. La muerte, a través del brazo de Jesús yacente. La vida, que la podemos apreciar a través del ángel. Y la paz, que la podemos ver reflejada en el pañuelo blanco. Llegado este momento, me gustaría expresar el mayor de mis agradecimientos, pues sin ellos estoy seguro que nada de esto sería posible. A mi familia, por ser el pilar fundamental de mi vida y regalarme unos buenos valores que me han convertido en la persona colizoi. A mis amigos, José Manuel, Juan Gómez, Eusebio, Javi, Fran, Álvaro y muchos más, que ruego que me perdonen, pero que nombrarlos aquí sería imposible. A todos ellos por valorar mi trabajo de la manera que lo hacen. Os puedo asegurar que tener amigos como vosotros no tiene precio. Y, por supuesto, a mi pareja, Patricia, por apoyarme en todo lo que hago, por ser mi mano derecha y acompañarme allá donde voy. Créame que contigo todo es más fácil. Para finalizar, y en base a mis principios, esos que me hacen amar a una fotografía como lo hago, me gustaría decir que la fotografía, al igual que la pintura, es un arte. Y es por ello que ambas deberían ser valoradas y respetadas de la misma manera. Muchas gracias. Gracias. Mi más sentida, sincera, enhorabuena por tan magnífico cuartel. Por último, mi agradecimiento más sincero a don Víctor Mora Escobal por su asistencia a este acto, pues ve que debido a la situación que estamos viviendo, intentan participar en este acto con un número elevado de asistentes. Por ello, muchas gracias por acompañarnos y demostrar a fin tu compromiso con las hermandades y con nuestra Semana Santa. Solo me queda desearos a todos los que integráis las hermandades, cada uno en el papel que les toca desempeñar, que muy pronto volvamos a vivir, sentir, tocar, oler y ver todo lo que conlleva nuestra Semana Santa. Y que todos disfrutemos y demos gracias a Dios por volver a revivir en nuestras calles la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siempre acompañado de su Madre, María Santísima. Muchas gracias a todos y que Dios bendiga a nuestra Semana Santa y a este pueblo de San Lucas. Gracias. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración litúrgica del ejercicio del Santo Villaluz, presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Sede. Una ocasión que nos brinda en el corazón de la pared para gritar paso a paso la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Su cruz es el árbol de la vida. En su pasión hemos sido curando, con su muerte reconciliados. Vamos a disponernos, por tanto, para vivir este momento acompañando a Jesús a recordar su camino hacia la batalla de su muerte. Consciente de la fragilidad de nuestra vida y disponiendo en nuestra alma para recibir la gracia de este Espíritu, decimos juntos. Yo como Cristo, ante Dios, todo Dios, y ante vosotros en la mano, que creemos en todos los pensamientos, palabras, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre vivimos, a los santos y a los santos, y a vosotros, hermanos, que ejerceráis por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios, todo poderoso y bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y los lleven a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, tenida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Amén. 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 Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Con la gloria invisible del cesteo, estaría sobre mi hombro en la carne viva la huella del madero que nos rompió la tierra, perdonan nuestros pecados, como también nosotros perdonamos nuestros pecados. No nos dejes caer en este camino, en el camino de nuestra mano. ¡Suscríbete al canal! 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 soy una persona que estoy metido en la iglesia, si soy una persona que estoy metido en una hermandad, si soy una persona que quiero ligarme con las cosas religiosas, pues lo más normal es que viva los mandamientos. Digamos, los civiles, los que pertenecen al ámbito civil, los que pertenecen a todas las religiones, es decir, dar culto a Dios. Y en tercer lugar, o en el primer lugar, podríamos decir, el más importante, en nuestro caso, es amar. Porque no hay ninguna religión en la que se conozca y reconozca a Dios como amor. Y no hay una religión en la que Dios, que es amor, nos dé una participación a nosotros para que también amemos. Quiere decir que vamos a, os invito, a que amemos, a que sirvamos, que es una expresión muy bonita del amor, a que perdonemos, que es una expresión, digamos, la más radical del amor. Y lo hagamos con las personas concretas, con las que tenemos a nuestro alrededor, las que tenemos, bueno, las que más nos cuesta, las que están ahí. Pues no os canso más. La semana que viene, si Dios quiere, nos volveremos a ver. Daremos algunas notillas de esta entre mis apuntes de aquí del convento. Desde Regla, desde Chipiona, os doy un saludo de paz y bien y una bendición. Llega ahora el momento de ver nuevas imágenes. Esas imágenes que tanto nos gustan a los cofrades y no cofrades también. Vamos a ver ahora imágenes del Domingo de Ramos. Vamos a ver imágenes de la hermandad de la entrada en Jerusalén. Jesús de la paz y Nuestra Señora de la Victoria. Como diría mi querido y añorado amigo Javier, vamos a ver a los cofrades de la Puerta Jerez. Esos cofrades de túnica blanca. Esos cofrades que tanto, tanto cariño les tenía mi querido Javier Ibáñez. Pues bien, esta sección de estampas pasionales que nos trae nuestro compañero Jimmy todas las semanas y con tanto cariño. Hoy, dedicadas al Domingo de Ramos y a nuestra querida hermandad de la Borriquita. ¡Gracias! 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 Música Gracias. Bueno, Esperanza, pues después de la experiencia de la semana pasada, de ese estreno de esta sesión, un capirote en la mochila. Que a mí me encanta el nombre. Pues el nombre, el nombre la verdad es que tiene un punto, pero no me digas que no viene al pelo. Original como él solo. Como el uso de mi corbata, ¿no? Igual, de original. Bueno, pues en este segundo capítulo de este auténtico viaje por nuestra geografía andaluza, vamos a desplazarnos a dos provincias diferentes. En esta ocasión vamos a visitar la provincia de Jaén y la provincia de Córdoba. En este primer viaje vamos a desplazarnos hasta la ciudad de Baeza. Un auténtico lujo, una ciudad impresionante, una ciudad que junto con Úbeda, pues es patrimonio de la humanidad. Y que a pesar de ser una ciudad pequeña, ¿no? Una población bastante pequeñita, pues cuenta con 22 hermandades. Es un número bastante importante de cofradías. Y es verdad que es una ciudad que vive con muchísima intensidad los días grandes de la Semana Santa. Bueno, conjuntamente del patrimonio tan magnífico, tan maravilloso de imaginería y de pasos procesionales, pues es un auténtico lujo verlo procesionar. Bueno, imagínate, estas calles, no sé si conoces Baeza. Lo conozco, lo conozco. Y, pues, desde luego el escenario es más que perfecto para contemplar a todas sus cofradías, ¿no? Son muchas las particularidades que tiene esta Semana Santa. Pero hoy nos vamos a detener, en concreto, en la hermandad de Jesús Nazareno y Santa Elena. Es el nombre de la cofradía que vamos a ver. Y más concretamente, nos vamos a detener en la ceremonia del paso. La ceremonia del paso, que se celebra el Viernes Santo a mediodía, por la mañana del Viernes Santo, una vez que la cofradía prácticamente ha concluido la estación de penitencia, digamos que, podemos decir, se vuelve a echar a la calle. Pero en este caso, la dolorosa de la hermandad es portada en una pequeña parihuela, junto con San Juan y la Verónica, que también procesionan, como vamos a ver ahora en el vídeo, en pequeñas parihuelas. Y, bueno, lo que nos llama la atención y lo que hace que hoy Baeza esté en nuestro común capirote en la mochila, es en sí la celebración de este, podríamos decir, espectáculo barroco, esta teatralización llevada a lo más puro de la esencia barroca, ¿no?, de nuestras cofradías, porque vais a ver cómo las imágenes tienen movimiento. Es súper curioso cómo tanto el Señor, la imagen de la dolorosa, el San Juan y la Verónica, pues vais a ver que a pesar de que van en procesión, que van en anda, pues ellas en sí van moviéndose y escenifican el encuentro tanto de la Verónica con el Señor, donde se le levanta el paño y queda impregnada la cara al rostro de Cristo, o el abrazo de San Juan con la Virgen. Son imágenes bastante espectaculares y lo que la hace quizás más única es que en muchas poblaciones se ha mantenido, por ejemplo, la bendición del Señor, que tenemos aquí cerca, en el Nazareno de Arcos, por ejemplo, o recordamos quizás el más famoso, ¿no?, porque solemos verlo por la tele, de Jesús Nazareno del Paso, de Málaga, de la Archicordia de la Esperanza, que también da la bendición, o el mismo Jesús el Rico, también de Málaga, que libera un preso cada año en la Semana Santa Malagueña. Pues en este caso esa particularidad es que se ha mantenido el movimiento en todas las imágenes, no solamente en la de Cristo. Así que sin más os voy a dejar con este vídeo, que espero que sea de vuestro agrado y que creo que es bastante peculiar, quizás una de las mayores peculiaridades de la Semana Santa andaluca en general, por eso del movimiento, el movimiento de las imágenes. Así que os dejamos con Baeta, la Archicordia de Jesús Nazareno, y esta escenografía, esta secuencia del Paso. Gracias. 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 La atención también llama ¿eh? Hay que reconocerlo. Totalmente. Bueno, pues si nos encontrábamos en Baeza, en la provincia de Jaén, nos trasladamos hasta la provincia cordobesa, hasta la ciudad de Puente Genil. Una ciudad que, en si, podríamos decir que es la que congrega más particularidades de cuantas he conocido a la hora de celebrar la Semana Santa, empezando por el mismo nombre. Allí la Semana Santa es conocida como la Mantana. Tienen una manera peculiar de llamarle a la propia fiesta en sí, por decirlo de alguna manera. Y es una ciudad donde, aparte de lógicamente los días grandes de nuestra Semana Santa, de los siete días que dura la Semana de Pasión, cobra mucha importancia la cuaresma. Es una ciudad que vive de manera muy intensa esos 40 días previos a la celebración de la Pascua, pero quizás de una manera también muy alejada de lo que podríamos imaginar, nada cercano a bestamanos, veneraciones y cosas de este tipo. Es quizás, como decía Pablo, un poco más hermandad todo, en el sentido de que basan todo al final en la confraternidad de todas las personas que forman las diferentes entidades que os voy a comentar. Uno de los puntos más importantes de toda esta cuaresma de Puente Genil serían los llamados Sábados de Romanos. Los Sábados de Romanos es esos días de la cuaresma donde el Imperio Romano, que es como ellos llaman a todas estas asociaciones que forman las bandas de música, que forman escuadrones de cofrades ataviados y vestidos con el traje de romano, pues los Sábados de Cuaresma se reúnen y vestidos con unas túnicas de colores y acompañados de bengalas, de unas banderas propias de cada sección de estas del Imperio Romano, suben hasta el Calvario, que es donde se encuentra la ermita de Jesús Nazareno, y van cantando las conocidas como Cuarteleras, que son unas saetas breves, que son propias de Puente Genil, que van cantando por el camino para cuando se unen en la esplanada de Jesús Nazareno entonar el tradicional Miserere, que es otra de esas piezas fundamentales de la cuaresma de Puente Genil. Hablar de esta ciudad es hablar irremediablemente de Jesús Nazareno, la imagen de Jesús Nazareno que conocen todos los vecinos de la ciudad como el terrible, el sobrenombre con el que conocen al Señor, que sin duda la gran devoción cristífera de esta ciudad, junto con la de la purísima concepción, la patrona de esta ciudad, y que incluso llegan a celebrar cultos a la vez, con las dos imágenes, a pesar de que una es de gloria y otra es de pasión, pero esta es la devoción que suelen hasta unir cultos juntos para congregar a todo el pueblo alrededor de estas imágenes. Dentro de todas esas particularidades, pues bueno, la imagen del Señor de la Columna que procesiona bajo templete, alejado de lo que podría ser un misterio de la flagelación, pues el Cristo procesiona en un paso de templete. O también quería reseñar que es una de esas ciudades que procesiona el misterio del lavatorio de los pies. Quizás un misterio que ahora volvemos con más cercanía desde que la ciudad de Jerez pues tiene una hermandad que le da culto a este pasaje evangélico del Señor y que hace bien poco era algo totalmente desconocido, sobre todo para esta parte de la Andalucía occidental. Y es una de esas ciudades que como vais a ver ahora en imágenes, pues le da culto al misterio del lavatorio de los pies. En el vídeo que centra este viaje hasta Fuente Genil, nos vamos a centrar en los cuarteles. Los cuarteles son unas entidades que todas las corporaciones de penitencia de Fuente Genil tienen y que se conoce por documento que ya en 1721 existía. Los cuarteles básicamente llaman también a esos lugares donde los cofrades se reúnen y conviven durante la cuaresma y viven intensamente la Semana Santa. Y su función dentro de los cortejos con las corporaciones nazarenas es la de representar pasajes bíblicos así como personajes alegóricos que caracterizados con túnica, con diferentes mantos y con unas particulares caretas que portan durante las procesiones, pues es su manera de representar tanto los pasajes evangélicos como los del Antiguo Testamento. Vais a ver ahora en imágenes pues desde Moisés, Adán, Eva, así como una representación muy peculiar del demonio y de la muerte que el Viernes Santo pues también procesiona haciendo un poco el terror, sembrando un poco el terror en los más pequeños de Fuente Genil. Por eso te decía Esperanza que es una de las ciudades con mayor particularidad a la hora de celebrar la pasión muerte y resurrección de Jesucristo. Pues nada, cuando tú quieras vemos estas particularidades de Fuente Genil. Fuente Genil. ¡Suscríbete! 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 Antes de terminar, y por supuesto, esta sección importantísima para nuestro programa es la Agenda Cofrade. En ella, nuestro querido Eligio nos hace un resumen de todos los actos que están programados con nuestras hermandades, y que nos las detalla con mucho gusto nuestro querido Eligio Bobillo. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura dedicará y consagrará, en honor a su amantísimo titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, alcalde honorario perpetuo de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, los días 1, 2, 3, 4 y 5 de marzo, en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, con celebración a las 6 de la tarde por las diferentes intenciones de esta hermandad, con el siguiente orden. Rezo del Santo Rosario, ejercicio de quinario y Sagrada Eucaristía, estando a cargo del Padre Fray Juan José Rodríguez Mejías, rector del Santuario de Nuestra Señora de Regla de Chipiona. El 5 de marzo, durante la celebración de la Sagrada Eucaristía, se celebrará la presentación de nuevos hermanos. El 7 de marzo, a la 1 de la tarde, se celebrará Solenne Función Principal de Instituto. La Agrupación Parroquial del Cristo del Amor y Humildad, María Santísima de las Nieves, Santa Ángela de la Cruz y San Antonio Abad, celebra Solenne Triduó en honor a sus sagrados titulares, durante los días 3, 4 y 5 de marzo, comenzando las 7, la Santa Misa, en la Parroquia de Santa Ángela de la Cruz. La función principal será el domingo 7 de marzo, a las 12 y media. La Santa Eucaristía será presidida por don José Manuel Arbaiza García, párroco de esta parroquia y presidente de esta agrupación. Solenne Triduó que celebra la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y María Santísima de Gracia y Esperanza, en honor a sus sagrados titulares, durante los días 4, 5 y 6 de marzo, comenzando a las 7 y media con el rezo del Santo Rosario, ejercicio del Triduó y celebración de la Santa Misa. Ocupará la Sagrada Cátedra el reverendo padre don Antonio Romero Padilla. El sábado 6, durante el ofertorio, tendrá lugar la recepción de los nuevos hermanos. La parte musical correrá a cargo del organista don Francisco Román Pérez. El domingo 7 de marzo, a las 10 y media, se celebrará la solemne función principal de instituto, donde los hermanos harán su pública protestación de fe. Ocupará la Sagrada Cátedra don José Manuel Sánchez Romero Martín Arroyo, director espiritual de esta hermandad. La parte musical correrá a cargo del grupo de solistas del Staff Opera Club. La Hermandad de los Dolores expone a la solemne veneración de los fieles la imagen de nuestro amantísimo y venerado titular, en la Advocación del Santísimo Cristo de las Misericordias. Será el día 6 de marzo, en horario de 10 a 2 y de 5 a 8. Sol en equinario, que celebra la Hermandad de María Santísima de las Angustias, dedica a sus sagrados titulares durante los días 9 al 13 de marzo, a las 8 menos cuarto de la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. La celebración de la Eucaristía estará a cargo del reverendo padre don José Paloma Saugut. El domingo 14 de marzo, a las 10 y media, función principal de instituto, a cargo del mismo orador sagrado. Y también, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad, convoca a solemne quinario en honor a sus antiquísimos y venerado titular del Santo Cristo, durante los días 9, 10, 11, 12 y 13 de marzo, en la Iglesia Mayor y parroquia de Nuestra Señora de la O. Comenzando a las 8 menos cuarto, con el rezo del Santo Rosario, ejercicio del quinario y Santa Misa. Ocupando la Sagrada Cátedra, el reverendo padre don Pedro Yedra Contreras. El domingo, día 14, a la 1, se celebrará solemne función principal de instituto. Y la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de los Desamparados celebra Rezo de la Sabatina, para honor y gloria de Nuestra Señora de los Desamparados. Será el sábado, 13 de marzo, a las 12 de la mañana, precedido por el rezo del Ángelus. Pues muchas gracias Eligio, porque una semana más ha hecho un trabajo magnífico con esta Agenda Cofrade. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Jesús Cruz, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, Esperanza. Pues nada, ha llegado el momento de despedirnos. Así es, miércoles más, que se agota nuestro tiempo. Y nada, esperando ya con ansias el miércoles que viene. Miércoles que viene, que será ya una semana más, que nos acerca a la Semana Santa. Esa semana, que bueno, será un poco especial para todos los cofrades, pero que viviremos intensamente desde esta casa, desde Costa Noroeste. Estamos ya trabajando en ello para llevarles a todos los cofrades de Sanlúcar un trocito de nuestra Semana Santa. Así es. Pues nada, Jesús, te veo el miércoles que viene. Muchísimas gracias por contar conmigo de nuevo. Y nada, que darte buenas noches y que descanse, y a cuidarnos mucho, que es lo que nos toca. Importante. Señoras y señores, nos marchamos. Nos vemos el miércoles que viene. Y como decía Jesús, cuídense. Es importante que el miércoles que viene estén todos ustedes ahí detrás, que contemos con todos. Por favor, cuídense y vivan la cuaresma intensamente. Buenas noches. En nombre de todas las personas que han hecho posible este programa, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros estos momentos. Por compartir con nosotros entre varales de Costa Noroeste Televisión. Buenas noches y cuídense. Cosmallow. Por compartir con nosotros. Cuídense. No. Es cierto. Se repite con nosotros. En ella. Me. ¡Gracias! ¡Gracias!